Querida comunidad universitaria, soy Germán Chávez Contreras, rector de la Universidad Católica San Pablo. Dado el momento que pasamos, quiero compartir con ustedes algunos puntos que considero importantes. No podemos negar la incertidumbre y preocupación que sentimos por lo delicado de la presencia del coronavirus COVID-19 en nuestro país. Esta es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos, como personas, como comunidad, como sociedad. Decirles también que nos hacemos solidarios con todos para afrontar este momento tan complejo, pero hacerlo juntos. Estaremos atentos para escucharlos y para conocer sus sugerencias ante esta delicada situación. Seamos responsables, estemos unidos y acatemos las medidas dadas por el gobierno. Ya hemos difundido varios comunicados para mantenerlos informados de lo que venimos haciendo en estos últimos días. Recordemos que las adversidades nos hacen fuertes, nos engrandecen y nos acercan a Dios, bueno, providente y de infinita misericordia. Sepan que estamos por y para ustedes y seguiremos brindándoles toda la información necesaria para la sostenibilidad de nuestras actividades universitarias. Cuídense mucho, estemos en contacto, quédense en casa. En el Señor Jesús, un fuerte abrazo.